Y eso es todo de parte de un amigo, DJ Corojo, que ya está bien que es el de Paul Ruiz. Los dejamos en buenas manos con el amigo DJ Jonathan, el DJ de la casa. El DJ de la casa, el DJ de la casa. El DJ de la casa, el DJ de la casa. El DJ de la casa, el DJ de la casa. El DJ de la casa, el DJ de la casa. 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 Sama, sama, samae, samae, que va a cantar Tikitikita, tikitikita Sama, 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 samae, que va a cantar Tikitikita, tikitikita con esos tiki 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 tato Son eunpata sales al Zavare un Zavare que va a cantar con los tiki 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 tat Esta vez nos hittinga bailando un carico sobre el punto de la rica para rotulir a la mente eso no va a soparar Y el 활동 del PEAR es un proyecto de capital Ese GANETÓNICA Vamos a meter la media La media Y 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 la media ¡Suscríbete! ¿ya te quedan solo? ¿ya te quedan solo asi? ¿Dónde ves el Camarillón? ¿Ondas el Camarillón? ¿Ondas el otro? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!